Familia, yo soy tributo al llano central en YouTube, Salinas y los pescadores, dándole vuelta a todo nuestro Bogotá, conquistando de nuevo nuestra capital, cantando joropo, cantando los pescadores, presentándoles acá la plaza de Bolívar, la parte central de nuestra capital. Al fondo resta una placa que dice, colombianos, las armas os han dado independencia, las leyes os darán libertad, Santander. Tal vez en esa época tenía mucha razón Santander, porque las leyes sí daban la libertad, hoy en día las leyes se acomodan a lo que venga. Pero seguimos en fe y las cosas van a ser mejores para nuestro país y para nuestra Colombia bella. Desde aquí les extendemos un abrazo llanero sin antes decirles, salen los pescadores en sus piraguas, se van con rumbo fijo hacia el horizonte. Pronto nos vemos.